hoy voy a preparar unas bulemas de carne y espinacas y vamos a empezar cociendo un poquito las espinacas durante un par de minutos en cuanto hiervan las sacamos mientras tanto vamos a aliñar la carne con ajo perejil y sal y lo vamos a mezclar retiramos las espinacas y las escurrimos las quitamos el sobrante de agua y en una sartén echamos aceite y vamos a hacer la carne hasta que coja un poquito de color añadimos las espinacas cocidas y esto lo removemos bien ahora añadimos un puñado de pasas y una vez rehogado todo lo reservamos lo dejamos enfriar y vamos a ir rellenando la masa filo así como veis un poco de queso feta y vamos enrollando hacemos como una rosquita y la ponemos en la bandeja del horno la pintamos con huevo y una vez pintadas todas vamos a echar por encima el queso mozzarella la metemos al horno precalentado y más o menos en los 20-25 minutos las tenemos listas las dejamos templar y las servimos con la guarnición que más nos guste y a comer chavales y chavalas